Me pareció ver una linda gatita Me desperté en la sala de una casa ajena Y tropecé con dos tacones y cuatro botellas Voy recordando, la cosa sí que estuvo buena Y me encontré en el sofá con un par de morenas Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Pa' que seguir trabajando, yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura, mañana es otra aventura Quizá el pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perreando Lelo Lelo Lai vacilando Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perreando Lelo Lelo Lai vacilando Me levanto de la cama y la rumba me llama 24-7 en busca de una dama Se me olvida la cama Y el trago se derrama Y sigo guayando y bailando Hasta que los pies se me inflama Yo sé que tú quieres Yo también quiero No pongo perro Quiero ser el primero Si me pidas un beso lo exagero Tú sabes ser vaquero O el que anda con la cubana Y el sombrero Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perreando Lelo Lelo Lai vacilando Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perreando Lelo Lelo Lai vacilando Lumba, vacilón y tequila Mi comparma se fila Baby usted anda conmigo Así que tranquila A mi me fascina como conmigo vacila Me mata tu cuerpo Y como completaste de pilas Eso es una fiesta latina Tu el mundo pa' la piscina Y con tus amigas que esto nunca termina Vándonos pa' la esquina Mami te ves divina me fascina Baby enséñame la rutina Seguí trabajando Yo sigo celebrando Así la vida se vive mejor Anoche fue una locura Mañana es otra aventura Quizás pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perriendo Lelo Lelo Lai vacilando Lelo Lelo Lai sudando Lelo Lelo Lai guayando Lelo Lelo Lai perriendo Lelo Lelo Lai vacilando